Venga, ganamos A por ello Esa es Te la llevas Un air dribbling de esos tuyos Como a mi me gusta el Rotary Mira Así Un air dribbling Facidito Tal Me la pasas Y marco ¿Ves? Es muy fácil Yo te lo describo Tú lo haces Facidísimo Easy peasy No serás comentarista Está aquí Es que le he cambiado ahí El rollito Primero lento Luego rápido Primero suave Dice bueno ¿Por qué me suena la voz de Rotary? Yo creo que es Rotary Hostias No llego Estoy lejos No, no Es open ¿La metes? No, no Creo que va al palo Va al palo No, no Va dentro Va dentro Somos unos pesimistas Iba muy dentro Vale, vale Te suena la voz de Rotary Porque me he puesto un modulador Yo realmente soy su primo Sí Mi primo Educa Eso es Me va a pasar Ya verás Sí Ahora sí No ha sido mejor toque La verdad Buenas Qué guay Me deja el bus Qué humilde Se agradece Se agradece ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Siempre se agradece Cuando me dejan el bus La verdad Mira, ha dicho Venga, para ti Madre mía Está aquí Está en modo ¿Qué ha sido eso, tú? Un modulador de la voz ¿Cuál es el mejor coche? Roque dijo Mira Rosy tiene unos vídeos de coches Explicándolo Que lo puedo mirar Y ahí sacas tu conclusión La principal conclusión Es con el que juegue bien Capullín Que no se agrae mucho Con el que le guste Que buen pase Es que pues estás en guild Mira, algo así No la pasas Ahí está Y da fallo Perfecto Vamos bien Voy para allá Muy muerto Buena demo ¡Woo! No pasa nada Mira Hago tiempo Perfecto Está que Te has confiado un poquito No, el tío ha ido recto Te has puesto a jugar a los Pokémon Estaba ahí que significaba Es que Escúchame El tío Mira, mira El tío ha ido recto Ha sudado toda polla Hombre, claro Porque te ha visto en la mirada Que este está haciendo El gilipollas Hostias Me han pillado A ver, también te digo Estamos jugando muy bien No, sí La verdad es que Está siendo bastante Creo que ese torneo Se suele más fácil Que estamos jugando Bueno, bueno No me soy negros Por ahora Cuidado con el final boss Ah, qué pena No me vas a matar Piro el turbo de abajo Te me da paro Buena Casi me da cómodo La verdad Ay, Dios mío Este me lo pasa Buenas, Rosy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se da, come Hostia Me dejó un tirito ahí, eh Ya ¿Crees que podremos hacer que se rindan En el primer partido? Estaría feo, la verdad Estaría feo, la verdad Estaría feo, la verdad Estaría feo, la verdad Un poco está feo El torneo de Super Sonic Aunque no me parezca, eh Lo juro Sería espectacular, eh Hacer rendir Es como Como que tenemos título de vídeo ¿No? Dirán, ya está Ya nos han tocado los chetos Hostias No, no se rinden No Es que me han dado pena Está bien Ya, ya, pero Hostia Pero ahora no son Pero yo creo que estos chavales son GC GC1, GC2, GC3 No, no, no No te creas, eh No creo que sean SSD La verdad A ver ¿A ti? Lo de siempre ¿Ojo? No llego Dios Bien, buena Buenas Tengo turbo Flojita Hostia Me pasa Vale No, no Que creía que no ibas a poder Darlo también ¿Se la come? Uy, Marco Uy, casi Marco duda Voy Tengo un peado un poquito Me has hecho un mojón Pues qué pena Ya me la llevo yo Los dinos están directos, ¿no? Luego, luego Hostias Hostias Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya no más fácil No, no debemos dejar que revivan Hay que matarles Sí, eh No pasa nada Tranquilamente Tú no te vas a tirar, ¿eh? ¿A que no? No, ese no Y ahora te tiras Ese es el listo No te tiras Ojo Ay, qué pena Hostia, qué pena Ah, me quedé un milímetro Pillo yo el de atrás Vale Vale, es tuya Se me ha ido larga Vale, sigo Oh, me to' pinch ¡Pam! He matado a uno Ay, qué pena No se ha despegado nada Me han matado A mí también Vivo estoy Uf, me aparece a mí ¿Qué detrás? Buena Buenas tardes Qué bien Un dos de toque No, ya No Me voy a tomar nuevo con calma esto Van los dos como locos Lo he matado ¿Te la dejo? Esa es ¿Otra? Sí Ay No Oye Parecía que me daba, tú El tío ¿Ya? Hostia Un momento Pilla, pilla eso Buenas Hola, buenas Toque táctico, eh Mira Está, es puta madre Te ha venido genial el otro igual ¡Ay! ¡Ojo! ¡No! ¡Era un golazo! Lo he ido para ahí Era una maravilla Además, era la segunda vez que lo buscamos Está bien Pues ya Estoy teniendo complicaciones ahora mismo, eh No pasa nada No llega, no ya No tenemos Copia, ves Pues que es verdad ¡No! ¡Me lo has comido! Yo también, yo también Yo también Está que no throwemos, eh Nada, vamos a perder este partido No, no, no Vamos a perder No, no, no Mira, mira, hago fake Hago fake Hago fake ¿Cómo? Hago fake Fake No pasa nada ¿Veis? Así tenemos la posición de la ola Está 100% pensado Hostia ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien Voy ¡Yuhu! ¡Mierda! Menudo gol de mierda Menudo gol de mierda Vamos a perder Hemos dejado que nos marquen 5 goles ¡Tacke! ¡Mira qué es eso yo! A 20, Diego Ha metido bien, eh Ha metido por toda la cuadra A ver, sí No, pero yo me he lanzado como un absoluto narcotraficante No pasa nada Vale, me ha robado el bus, pero está muy bien Ok Estoy llegando Muy buena Hostias Vuelo Llego, llego Tengo más turbo Vale, ¿llegas la otra? Sí Esa es El de en medio te va a aparecer No, te va a aparecer a él La ha cogido él Roto Casi me mata tú Muy buena Esa es, open No te pongas nervioso, eh Vale, vale No te pongas nervioso No te pongas nervioso, eh ¿Sabes qué es lo que más nervioso pone alguien diciéndote No te pongas nervioso? No te pongas nervioso, eh No te pongas nervioso No te pongas nervioso Para nada he hecho por eso Casi, casi me vomito encima Casi me vomito encima Ojalá pierdan por trovear Dicen Oye, qué feo eso, ¿no? Está feísimo eso, eh Decirme eso, decirme eso Está feo Ya, llevo demasiadas partidas perdidas Como para perder esto, eh Espérate Uff No, no es de carry Miradou Esa es No tiene turbo ese Buenas Nice Una por boost ¿Legas? No Vale Vale Bien, primer partido Total Es Es Rodrigandalf No es posible Vamos a ello Hagamos magia Buenísima Perfecto Estamos bien Perfecto Somos robots Somos prácticamente franceses Bip, bop, bip No, a mí A ver, no No, no Este aquí Tú, tú Tienes para el francés Tienes para el francés Ah Qué bien Faking Oh No ha llegado Me han matado Boost No me parece Uff ¿Veas? Marcha atrás Que nos hemos dejado el boost Está claro Vaya Sí, cerquita No tan cerca Ese también está cerca Llévate la pala a la esquina Si puedes Vale, está bien Cerísimo tengo Está bien, está bien Hago tiempo He bompeado uno Ya puedes pillar eso ¿Me cago sin tú? Sí, sí No llego a esa Vale, no apago No voy No voy Esa es Voy a intentar robar el boost Vale, pillo el de medio yo No se lo robo Me voy para atrás No puedo pusear Espero Salto He saltado mal ¿Puedes ir tú? Gracias Vale, la falla Open Ah, me ha bompeado No ¿Me metes? Creo que me metes No, no ¿Toma todo? Sí, sí Qué mal pase Qué mal pase Enana Soy mala Soy mala Va, estaba bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ganamos Ok, voy para atrás Sí ¿Buena? Voy a ir a por boost Tengo tiempo Mato a este No he podido molestarle Me ha pillado el turbo Buenísima No tengo más boost El de medio me aparece No, ¿no? No A lo mejor ahora sí He bompeado un poquito el otro No, voy a ir a por boost Ya lo tienes, ya lo tienes Voy a ir de atrás ¿Medio? Bueno, media atrás Digo Hostias, me ha matado ¿Has muerto? Vale, vale He muerto Buen fake Buenísima Vale, tengo por Teri y Turbo Está muy bien Yo tengo Teri atrás tuyo Buenísima Me va a pasar No me va a pasar Muy fake No me va a poker No, no, no Tranquilo Te voy yo Vale, tengo por Teri No tengo nada También te llego Vale, estamos bien Yo tengo 60 Me va a jugar el turbo Así que yo voy a esto Creo que me va a jugar Sí, no pasa nada Me han quitado el turbo Estamos bien Si me va a jugar Buen 50 Ah, me ha hecho fake, tío Joder, me ha dejado el coche fatal, tío Ok, ok, ok Si realmente Si no están atragantando estos Sí, simplemente O sea, no lo están ganando Lo estamos perdiendo, sin más Buena Y atrás Tengo Turbo Voy a mover este Para que no lo tenga él Ok Voy contigo Perfecto Lo que quieren es que te vayas Para arriba Buena ¿De qué vienes, es tuya? Ah, está bien Está bien Nice Me acerco Es buena La pongo atrás Hostias Ya Demasiado fuerte Tengo portería Está muy bien Vale He muerto He muerto Pero te he dejado algo de camino ¿Una? Ah, de nice Venga va Vale Buen 50 Bien, bien, bien Let's go Esa es Super fake Vamos, vamos No tengo manera de ponerla para arriba Sin arriesgar Buenísima Ojo El juguete de Rostri Mi culito Me voy atrás Le he quitado el turbo El bueno Vale, a ver A este creo que me va a pasar Eso está jodido No voy Vale, he robado el boost Vale, perfecto En medio Voy a hacer fake primero Ok, ok, perfecto Joder, vaya tanque Es que no sé cuándo entrar Tío Ahora Véatela, estoy ya Va a tener el boost y batón Yo no puedo tirar más Yo sí Buena Buena Ojo Nice Que bien Que rápido Muy buena contra Va volando el niño Vete Rostri Vamos Sí, sí Están saliendo de los saques Ahora Salvo ese Me voy a robar el boost Voy a esperar Yo tengo turbo He llegado ya Bien, me he matado No hace donde No, no, no tiene nada A ver, sigo Vale, yo estoy atrás del todo Ok Bueno Ya, good luck Es que votos Bien Es open, ¿no? Creo que llega No, hay una atrás Ya no es open Roto ¡Ay, guau! Para, tío Una parada Cuidado ¡Ay, no puedo! Me venía a matar Oye, el tío Este no sé si me ha hecho aposta Pero en vez de chutar Me ha venido a matar, tío Lo he visto Lo he visto Pues... No, no le ha hecho aposta Ni de coña, tío No, no le ha hecho aposta No, no Ha hecho un fake de tiro Y luego ya tira para adelante Sí, sí Vamos ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Bien coño está! ¡Qué bien! Me ha salido, vamos Un pepino de Fiddick, tú ¡Puff! ¡Block! Esa es ¡Pam, pam, pam! Se hace, se hace Se consigue ¡Voy, llave ya! Joder, este pavo Lo saco, me lo gana a todos El cacidito Ojo, esa es buena ¿Vale? Me tiro, se la gano Muy bien Voy a hacer fake Me voy Te ha jodido del todo Vale, dentro yo, ¿vale? Dale Bueno, voy adentrado Ese es mi trabajo Está bien, se la come Sí ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Bien, bien, bien! ¡Se ha rendido! No creo que de ahí va a meter No lo sé, ¿eh? No querían ver ese gol tampoco, ¿eh? ¡Vamos! Estamos en la final, ¿eh? Cómo hemos sufrido al final Y mira que he dicho que eran fáciles, tú Y yo, y yo Pero este sufrimiento Hemos empezado este partido Ganando los 5-1 O sea Digo, la ronda Joder Yo he pedido with keyboard Yes, he pedido with keyboard En atrás derecha hay todo, tú Joder ¿Llevas? Buenísima Ya está bien, tenemos tiempo A ver, tengo poco Yo tengo 80 ¿Fue doble? Nah, ya vale Empujo Bueno, pues no he empujado Menos mal Quiero irgo de ese y me pongo tristón ¿Te hago demo del otro? ¿Dónde está? Joder, me ha matado Vale Vale Yo solo he escuchado 150 teclas pulsadas Yo me he metido una hostia No sé Me he metido un tortón Ah, vale Y el otro llegaba tarde Bien, bien, bien Buena contra Escalal Vamos Sí, claro Un Spanish a los Spanish ¿Sabes? No entiendo chutar Porque doble como que no, eh Qué buena esa es Vamos Dale Ha sido mejor chute Pero al menos lo he forzado La he hecho de puta madre Venga, va, 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 va Pillo el de medio La entro Sigo Me espero Pero vos gusta además Muy bien No me lo puedo creer He hecho esa chuit He aguantado, aguantado otras Puedo entrar allá Vale He quitado el turbo ¿Cómo vas? Voy, voy Vale Yo en medio contigo Todo el tiempo, creo Lo más que no tengo boost Está bien A menos lo has bloqueado Eso Sabía que es un puto adicto al turbo Ah, yo no llego a esto Bueno Acero es fake Muy bien No me puedo creer, qué suerte, tú Lo has bloqueado sin querer Me voy a tirar el tirón Sí, sí Estoy atrás Vale, yo voy a coger el de atrás Tengo turbo máximo Estamos bien Estoy atrás Me tiro yo Muy bien Ay, Dios mío He esquivado mi de agro Venga, tú ¿Cómo va el Nico? Me va con todo Me he quitado el turbo No, ese no es buen toque, cuidado Sí, es open Ay, fuck it Vale, vale Arriba va No Hostias, me ha metido una hostia Está bien, está bien Déjame el Nico ¿Me entras tú? Eso es Perfecto Oh, qué puto Este ahora me mete una huelleja Esta jugada ha sido totalmente destruido Primero el Nico, luego este Yo estoy flipando, tío Es que ha ido de una, ¿no? Sí, ni se la ha pensado Ha saltado No, debería haber hecho fake Vamos a andar, vamos a andar Le he nalgueado un poquito No, pero tiene posición Cuidado Bien, llegado Déjame en paz, por favor Ya, eh No me paro de matar Ha vuelto A menos la doquea Oh, voy Llegar antes No No voy a dejarle que piense, tío No, no, veniéndome a matar, tú ¿Él le ha matado? No sé si lo meto Vale, lo he matado yo también sin querer Bien, bien En caso de duda y ataque Nalguea Coche que veo Coche que nalgueo Eso es lo que tienes que hacer Eso es A tortear Buenísima, Rodrik Cojo el bus de media Voy a hacer fake Muy bien Hago otro fake Ahora para arriba Muy bien Hago un reset Muy bien La fallo y soy malo La seguimos jugando Vale, me he cogido Está ahí, pero estoy en portería Vale No llego Mira, Pepo Está bien Se me pare Ok Ok, voy a dejar de saltar como un loco Y voy a aguantar la posición Esa es La tienes, que bien Que bien Que bien Esa es, vamos, vamos, vamos Vamos a Rodrik Ese es el Game Sense Se puede ganar, eh Te miras y te nalgueo Eso es Ven atrás de izquierda, tío Me he dado cuenta tarde Ah Ven atrás Si chuta estoy Tengo portero y turbo Estamos bien Buena La dejo esquina No quiero saber nada Bien, tengo el turbo Voy a hacer fake, me da gana Vale Hostia, vaya hostia Me has dado tú de espalda ¿Qué ha pasado? Es que hago crossfit Eso es las nalgas, eh Estoy fuerte, sí, sí A ver esto Voy a pillar el turbo De arriba a la derecha Ahí voy yo Vale No se espera, mira Oh, comieron Ay, le ha leído el otro Coño Ahí voy yo Tengo el hot bus si quieres Nah, pillalo Me he pillado para que no lo tengas Se han rendido Full eficiencia Vale Si ganamos el torneo Tenemos título incluso, eh Se han rendido Dios Que estáis en tiktok Twitch.tv Barra hashtag Me tenéis ahí Un saludo Venga, va Cuidado, Rodri ¿Buena? ¿Rodri estás? Sí, sí Estoy muy concentrado Se habrá muteado Me pongo nervioso Estoy... Estoy en modo Babayaga Se la come Muy bien Tienes huevo Ay, me la he bloqueado Aguamos a godeir Pero no voy Aguanto Yo cogeo el boost ¿Tú ya? Mía Sí Tengo turbo máximo Voy Me ha metido una opción Espera a que bote No Me ha llegado a mí al centro Así que Está puede ser guay Me debería haber tirado No, no, está bien 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 Tengo tiempo No se me tira Vale Aguanto Me voy atrás Hago trigonometría Me gusta la trigonometría Ah, hombre Las matemáticas Ay Me han olvidado Tardo un poquito Está bien Está bien Muy bien feckeado Te tengo ya espalda Y turbo Ojo Súper pincho Llevo el boost Rasea ¡Oh! ¡Estoy llena! ¡Sí, sí, 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 llega! ¡Vamos! Con todo Buena 150 Están rotos mentalmente Destaque ¡Vamos, vamos! Es que si esto sucede Madre mía Va a ser favorecido Lo he visto Voy a buscar demo No he podido Vale, vale Voy yo, voy yo ¡Hostia! ¡No! ANP Debería haberme quedado ahí abajo Es que me venía a matar Y yo he fallado una demo Súper sencilla, tío Es que Ese soy yo No pasa nada Debería haberme quedado ahí abajo ¿Vale? Buen saque A ver si de algo me voy yo A ver si no, también El tío ha cogido el boost Salvo de tiempo Tengo turbo ya ¿Verdad tú? Sí Ok Voy para atrás Muy bien Está bien, está bien Voy atrás ¿Verdad? ¿La misma? No tengo más turbo No tengo más turbo Ah, este es fake He robado este Buen fake Muy buena Me voy para atrás Voy a ello Buenísima ¿Otra? Robo el otro turbo Lo he robado Ah, no se han tirado No, porque no tienen turbo Tíate ese de medio Y tortón Y a funcionar Ojo ¿Te la come? Va a tirar de nuevo Estoy en el otro lado Va a hacer tiempo aquí Vale ¿Llega el otro? Sí Esa puede ser buena No, lo ha matado He empujado un poquito Pero va a llegar 37 de turbo Se lía, anda, ve el comí No le da ninguno Ah, toque de mierda Vale, le he dado fake Empujo Hago fake Muy bien No tiene gusto No está Voy, voy, voy Vale, vas tú Buen call No tiene que tener mucho No Vale, de hecho no tiene nada Gano el 50 Hago fake Hago fake Esa puede ser buena Roto Bien lanzado ¡Qué buen tiro! Muy buena Se me ha tirado a ella Me he cagao un poco De hecho está muy mal No, no Pero es la que has hablado antes Dice En esas me tengo que tirar Porque yo te he dado el call De que he rotado O sea que no pasaba nada Ahí Y yo roto Tírate De puta madre Bien, bien, bien Vale Quito de la derecha Para que no puedan seguir ellos Se la gano He jugado demasiado seguro Está bien Que juguemos seguro Vamos a ganar ¿Qué haces? Ah Hace un fake super No, sé que estoy jugando muy cagao ahora Estoy intentando jugar demasiado seguro Y estoy cerweando Yo creía que he llegado Yo también Yo también Me he esperado Me he esperado Voy a jugar A lo loco Y ya está ¿Pero si no? O te va Se va a ganar, ¿eh? Roto ¿Me he ido para atrás? No Tengo el turbo de medio Aguanto Es buena Vale, dejo de volar No me fío, tío Vale, le quito el turbo No tiene turbo Buena, tengo portería Aguanto Es mía La raseo, de hecho ¿Van a pasar? Robo turbo No, mantengo aquí Ya está, no creo que puedo hacer mucho más Vale O meto Uf, hostias Vale, vale, voy Le he quitado el turbo ese también Hago tiempo aquí, pero Ok, me he ido atrás No tiene turbo Le robo turbo Le robo turbo Está bien, estoy detrás Es mía Todo bien Ah, no va a gol En mis albus no me puedo creer Me la ha robado Está bien, yo tengo Y tengo una mosca de verdad Que me voy a La voy a matar No llego Tengo 20 Tengo portería Estamos bien Está bien, está bien Estoy ya fácil Me he agumpeado Careful Como Dios Buena No llego Qué pena Ay, Dios mío ¿Dónde está la mosca? Está bien, está bien Te cojo y te pato Se puede, se puede Voy Buenísima Voy yo Tengo turbo de arriba Hostia que está ahí Vaya diada Corre para atrás Bueno Compeado Se la come Te van a dar hueco Pillo el turbo de medio Buena ¿Va a mí? No, no he podido ¿Vale? Es buena No voy a poder Intento con 12 No tengo más Vale, he matado al otro No tiene tampoco He derrobado el boost No tiene Estoy cero ¿Vale? Está bien Ok Pillo el turbo de aquí ¿Vale a ser pek? Ok, buena Voy yo, voy yo, voy yo Sí, sí, sí No me lo puedo creer Ay, qué putada Qué cerca Qué cerca Qué cerca Nada, tío Simplemente Íbamos a empate Esforzando mucho Y demás Nada, nada Trow mío Trow mío Ah, qué dice el cabrón Yo tenía también alguna Que O va a ser throw tuyo Oh A un gol, eh Si nos hemos quedado a un gol Buah Qué pena That's what I'm looking for 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 That's what I'm looking for